Buenas tardes a los oyentes del canal Las Tres Paredes, hoy vamos a hacer un prato que es arroz con carne moída, es un arroz muy rico, mi esposinha va a hablar de él, ahora en este momento hay un prato rápido de hacer, fácil de hacer, que se puede comer como un prato único, sale muy económico y muy riquiño y estamos subiendo dos canales por semana, dos vídeos Andiño, no, estamos subiendo dos vídeos por semana, no se esquece, venga y ahora mi esposa va a hablar de la receta de arroz con carne moída. Hola amigos y amigas del canal Las Tres Panelas, nuestra sugestión de hoy es un arroz con carne moída, carne moída es muy consumida por adultos y niños, principalmente las pequeñas que gustan mucho de carne moída Andiño, ¿sabías de eso? No, no sabía. Sí, sí, las crianças gustan mucho. Entonces, un arroz con carne moída, un prato súper simple y práctico, sabe, muy rápido, es un prato único, una sugestión muy buena para las crianças y adultos también, claro. Entonces, ahora vamos para la cocina preparar esta delicia. Y no se quesando del niño para arriba, ¿no? Exacto. Y estoy haciendo canadas estas panelas, ¿eh? Y compartir con los amigos. Eso. Esto es todo lo que necesitamos, una cícara de arroz, trescéos, un arroz Budz Thanks, cuando venimos de Perfecto y a para se quiza laérdida. Y... Y un táb》 Y... Y... Do que necesitamos más Eso es todo lo que necesitamos 1 xícara de arroz, 300 gramas de carne moída, 1 cuarto de pimentón, un poco de cheiro verde, 1 tomate picado, colorau o páprica, pimenta do reino, sal, unas 10 vagens. Puede substituir por otra verdura de su preferencia, también puede colocar ervilha, 3 dentes de alho, 1 ½ cebola, óleo o azeite. Levamos una panela a fuego medio, colocamos más o menos unas 3 colheres de sopa de azeite o óleo, colocamos a cebola, vamos refogá-la por unos 3 minutos. Acrescentamos o alho, seguimos a fogo baixo, refogamos más o menos uns 3 minutos. O alho e a cebola já estão dourados, agora acrescentamos o pimentão, a vagem e seguimos refogando. Bom, agora depois de 3 minutos, fazemos, abrimos aqui um espaço e acrescentamos o tomate aqui no meio. Deixamos aqui um pouco e seguimos refogando. Depois de 4 minutos, o tomate já está blando. Agora, mexemos tudo, misturamos, misturamos tudo aqui. E acrescentamos a carne moída. E aqui vamos refogá-la por mais alguns minutos. Seguimos refogando aqui, pessoal, a fogo baixo, porque ainda tem água e tem que estar sequinha, tá? Bom, agora que eu tenho aqui a carne, né, refogada, tem um pouquinho de água. Aí acrescentamos a pimenta ou o tempero baiano ou a espécie. Acrescentamos o colorau ou a páprica, uma colher de sobremesa. Damos umas voltas, mexendo. Misturamos tudo. Agora acrescentamos o arroz. Misturamos, só que não mexa muito, tá, pessoal, pra não soltar o almidão. Não, mas se mistura tudo. Sim, se mistura tudo. Vamos misturar tudo. Vale, agora se distribui mais ou menos bem tudo. Aham, arrumamos aqui bem na panela. E vamos a echar el agua. Acrescentamos 3 xícaras de agua. Terno, lindo. A agua tem que estar quente. Ok. Bom, depois da agua, acrescentamos o sal. Sal vai a gosto, tá? Sal, o prato feito. 10 minutos a fogo alto e 7 minutos a fogo baixo. Total 17 minutos. Exatamente. Até que não tenha mais água. E agora deixamos reposar 3 minutos, né? Exato. Já é pronto para comer, né? Exatamente. Agora acrescentamos o churro verde. E está pronto para ser degustado esse prato. Bom, este é o resultado final do prato. Serviu na ración, né? Se vocês gostan da receta, inscríbanse no canal As Tres Panelas e de oitinho para arriba. Tchau, e até a próxima receta, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.